Además de la victoria del ASE Milan contra el Paris Saint Germain, sin duda lo que ha llamado mucho la atención en esta jornada de Champions es la lluvia de billetes dolarumas que protagonizaron los aficionados del ASE Milan. El Milan PSG además de un partidazo significó el regreso de Donnarumma a su ex casa, por lo que desde el calentamiento los aficionados ya le hacían sentir que no era bien recibido. Cuando Donnarumma se iba rumbo a la portería donde atajó la primera parte, miles de billetes fueron lanzados por los aficionados, así se veía la tremenda lluvia de billetes de los aficionados que hacían saber su descontento contra su ex portero que los dejó por el Paris Saint Germain. Los detalles del billete son bastante llamativos, está la foto del portero en la mitad, los billetes se llaman dolarumas y venía impreso número 71 y en la cultura napolitana de donde es oriundo Donnarumma significa hombre sin valor. Recordemos que en el 2021 Donnarumma no quiso renovar con el Milan y se fue gratis al PSG sin dejar un solo centavo a su equipo quienes le dieron la confianza cuando era muy joven. Ni el mismo Mbappé pudo disimular lo gracioso de los mensajes de los dolarumas, esta era la reacción del francés cuando vio los billetes impresos en contra de su portero. Finalmente Donnarumma a pesar de lo hostil que fue su recibimiento, tuvo una participación destacada y evitó que su equipo reciba más goles. Sin embargo el PSG no le alcanzó y se complica en el grupo más difícil de la Champions. Los resultados de la cuarta jornada de la Champions League nos ha dejado con la victoria del Dortmund 2 por 0 ante el Newcastle. El Shakhtar Donnes sorprendió al Barcelona de Xavi por la mínima diferencia. Atlético de Madrid del Cholo Simeone se destapó 6 goles a 0 contra el Celtic. La Lazio ganó por la mínima ante el Feyenoord. El Milan ganó 2 a 1 al París. El Manchester City ganó 3 a 0 al Jumbois. El Aces venció en condición de visitante a la Estrella Roja y el Porto logró sumar 3 puntos en su victoria ante Lambert.